Estoy convencida que los sueños se hacen realidad. Hoy quiero compartir con ustedes BEA TV, Vivir en Armonía, mi nuevo canal digital. Acompáñenme a conocer este espacio que ahora es de ustedes. En la vida estoy convencida de que todas las personas tenemos diferentes creencias sobre nosotros mismos, pero también nos hemos alimentado positivo o negativamente de las cosas que los demás dicen de nosotros. Pero yo también creo que todos hemos desarrollado diferentes destrezas y habilidades que nos han permitido alcanzar el equilibrio y la armonía. Todas las dificultades de la vida y los desafíos podemos sacarlos adelante si nos permitimos vivir en tiempo presente un día a la vez. Conectar con los sentidos, evidenciar las emociones y sobre todo disfrutarlas. Y también coincidir o discrepar en diferentes temas. Eso es lo que queremos hacer en este podcast que compartiré con una gran amiga. Hoy nos tomaremos un cafecito y hablaremos de diferentes temas. Esto es Bea TV y quiero que tú seas parte de nosotros.